Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, famosos, con ustedes, Pablo Fernández. Muy buenas noches Bolivia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos, señoras, señores. Es un tremendo placer para mí estar esta noche en 100 Bolivianos Dicen... Ni más ni menos que el estreno, la edición de famosos se estrena hoy y llega para quedarse todas las semanas. Y vamos a jugar por buenas causas, vamos a jugar además por 20.000 Bolivianos. ¡Qué locura volver después de tanto tiempo a conducir entretenimiento, qué lindo, qué bonito! Señoras, señores, que cuide su pega el conductor, porque hoy he venido con ganas. Señoras, señores, les quiero presentar al primer equipo de esta noche. Este es el equipo de Grisel, es el equipo de los Insuperables. ¡Al pan, pan! ¡Y al vino, vino! ¡Y no vino a ganar! ¡Entonces saqué el vino! ¡Para divertirme, pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme! ¡Para divertirme, pa divertirme, pa divertirme! ¡Equipazo, señoras, señores! ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Grisel, Caterine, Alan y Alexandra! ¡Para divertirme, pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme! O sea que lo hacen pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme, esto lo hacen pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme! Bueno, quiero preguntar por qué los Insuperables, primero. Por lo obvio. Somos insuperables, Pablo, aquí. Todos acá somos insuperables. ¿Sí o no, público? Somos insuperables. ¡Para divertirme, pa divertirme, pa divertirme! Bueno, y quiero que me contes cómo surgió el desafío. Primeramente quiero decir que me siento totalmente como el público, nerviosa. Estoy un público más hoy día, o sea, lo veo a Pablo Fernández abrándome en un programa. ¡Yéjole! Este es el sueño de cualquier persona del público, y me estás hablando y me siento así nerviosa. Venir a participar a este programa que entretiene todas las noches, que uno lo ve desde la casa, y uno en la casa participa, responde, pues no, ay, ¿por qué no dijo esto? Pero ahorita que estoy aquí... ¡Aquí te quiero ver! ¡Tieblo de los nervios! ¡Tieblo de los nervios! ¡Tieblo de los nervios! Súper bonito, súper emocionada con todo el equipo. Bueno, estrenamos la temporada de la Noche de la Gris, y me llegó un ramo ahí del señor... ¡Hola! ...presente, y con una tarjeta... ¡Hubo Ramos! ¿Hace cuánto no te llegaba un ramo de ese sujeto? De ese, hace mucho tiempo. Ajá. Y en la tarjeta decía... De ese, mierda. Decía que me deseaba... ¡Hola! No, no. Que me deseaba hacer una invitación... ¡Ah, ok! Las pausas son muy buenas. Que me deseaba hacer una invitación, un desafío, a esto que arranca el día de hoy, en este estreno maravilloso de 100 Bolivianos Dicen Famosos. Y por supuesto que con mi equipo, mis grandes panelistas de la Noche de la Gris, aceptamos entusiasmados, bueno, ellos un poco obligados, ¿no? Porque yo... Pero aquí estamos, aceptando el desafío, muertos de nervios, pero con una excelente causa sobre todo, ¿no? Ayudar a los animalitos. Lo dijo Grisel, los insuperables han venido a ganar platita, han venido a jugar, a divertirse, pero a ganar. Y no es para ellos, si ganan los 3.000 bolivianos o los 20.000 bolivianos, van por una muy buena causa. Una mano, una patita, un refugio de animales de Cochabamba. ¡Uh! Hola, yo soy Jack. Tengo 7 años. Fui rescatado por mi coronel. Casi me muero. Estuve internado. Perdí mi orejita y me llevaron a un hogar. Ahí conocí a muchos amigos. Ahora somos hermanos, como 300 aquí. No solo nos dan techo y comida, también nos dan mucho amor. Bienvenidos a una mano, una patita. Una mano, una patita es uno de los refugios más grandes de Cochabamba, donde la mayoría de los perritos fueron rescatados de situaciones muy críticas. Soy la coronel Vivian Sánchez, la directora de la fundación Una mano, una patita, que actualmente tiene 7 años de existencia. La creación de este refugio nace, podría decir, por circunstancias de apoyo a ellos. Quisiera tener un refugio más grande, donde pueda juntar a todos mis animalitos, incluso que puedan tener un pequeño parque de diversiones. Tengo alquileres detrasados, tengo deudas veterinarias y pensé que nunca iba a llegar a pisar fondo. La verdad es esa. Sé que vamos a salir de la situación en la que nos encontramos ahora. Esta noche, el refugio Una mano, una patita, cuenta con equipo de primera y serán ellos los encargados esta noche de luchar por el premio. Hermosa la causa, Una mano, una patita de Cochabamba. Todo lo que recauden los insuperables, ya sean los 3.000, ojalá los 20.000 bolivianos, van para Una mano, una patita de Cochabamba. Miren, en la pantalla ahora mismo aparece el número telefónico. Si usted quiere aportar, además de lo que pueda recaudar hoy el equipo de Los Insuperables, lo puede hacer. Llama a ese teléfono, escriba un mensajito WhatsApp y ayúdelo con esa cantidad de alquileres retrasados y con todas las necesidades que tienen Una mano, una patita. Grisel, muy amante de los animales, ¿por qué elegiste esta causa? Soy quien me conoce, amo, amo a los animales, está un poco mal decirlo, más que a las personas un poquito. Entonces, amo, amo de corazón a los animales, sobre todo los perros. Bueno, no todos los animales, pero los perros son como una debilidad para mí. Le mando un beso a esa señora maravillosa y a toda la familia por esa causa noble. Y pedirles que igual vayan donando al teléfono que pediste, Pablo, porque qué corazón noble. Y todos ellos merecen una segunda oportunidad. Si usted puede adoptar un perrito, hágalo, nunca se va a arrepentir. Bueno, beso grande a la coronela que lidera una mano, una patita y que está luchando por mejores días para todas esas mascotas. Señoras, señores, ahora sí, el equipo retador, el equipo que hizo la invitación, el que mandó el ramo con la invitación y con el que te deseo un desafío y toda la cuestión que ya explicó Grisel. Señoras, señores, el equipo de Ronico, el equipo de los inseparables. Vamos, muchachos. A la una, a la dos. Cuidado, Ronico, cuidado. Tranquilo. Difícil que yo caiga dos veces. Un, dos, tres. Los amigos de Ronico, hoy aquí venimos a ganar. Somos los inseparables y los hermanos desechables y que nos lutren el sable. ¡No, no, no, no! ¡Eso! Mi hermano querido Ronico. ¿Cómo estás, Pablito? Primero que nada, gracias por la invitación, gracias por permitirme tomar tu lugar un ratito aquí. Me está preocupando. Estás hecho al canchero, hecho al que conoce el C, tenés cuidado. De todas maneras quiero decirte que hoy venimos más como participante. Nadie te va a ayudar aquí. No, no. ¿Qué más? Quiero aclarar algo. Ronico tiene acá un audífono, un sonó. Y en el momento del juego, en las preguntas, te lo voy a hacer si te lo sacas, hermano. En las preguntas me lo saco. Ok. Tranquilamente se pudieron haber llamado los engorrados. También era todo de gorra, solo Carlos Ortiz falló la gorra. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué hace, Bonnie? ¿La dónde? ¿La chicoca? ¿Cómo anda? ¡Qué equipón! Gracias, eh. Bueno, muchachos, están listos para ganar. ¿Saben cómo funciona el juego, Ronico? No le voy a preguntar, pero ustedes saben cómo funciona el juego. Tienen claro que no necesariamente es lo que piense cada uno, sino es lo que hayan dicho. La mayoría. Los bolivianos. Exacto. Lo que tiene que primovar aquí es lo que los 100 bolivianos dicen. Recuerden, no puede ser... Mirate. Mirate. Usurpador. Es que acá me dio miedo. Estás en el final. Ubícate, bebé. Estabas terminando. Estabas terminando. A ver, acá a ti. Déjalo al pajarito nuevo. Hola. Ni tan nuevo te digo. Cuatro ya, pero no importa. Este, bueno, y tenemos el privilegio de tener al artista musical más importante del país hoy por hoy. El Pony Lobby. Señora, señores. Adiós. Adiós. Pocotó para acá. Pasándola bien, pasándola nice. Pony, además cambiaron la letra a una de tus canciones. Usaron muchachita. Esa ya de hace unos años. No dio permiso. Sé que tenés... Pero sé que tenés un éxito ya no más por lanzar, ¿no? Es así, así es. Esta canción se llama Tu Gallito. Es así. El video aquí lo vamos a filmar el 22 de julio. Quiere que sea el protagonista. ¿Cómo? Sí, por el... Necesitaba un ñato. Necesitaba un ñato. No, un gallo. Estaban hablando de quién iba a ser el gallito de verdad. Oye, perdón, pero la canción ya está, ¿no? Ya está, ya está lista. De hecho, la tiene producción. ¿La podemos estrenar? Claro, póngale. Esperame, ¿la podemos estrenar? Verdad, genial. Oye, a nivel internacional la podemos estrenar aquí. Vamos con todo. De producción le dé play y ahí le metemos. Vamos a mostrarles y hacerles escuchar en 100 bolivianos, dicen famosos, la canción que se estrena el 6 de agosto. La canción que va a sonar en todos los boliches, bares, calles, en todas las manifestaciones, en los estadios, en la rocola, en todos lados, como todos los éxitos de Boni Lobby. Para que ustedes le dedique a todos sus gallitos. ¿Cómo? Para dedicarse a los gallitos. Vamos con el gallito de Boni Lobby. ¡Vamos! ¡¡Gañito contento, Pollito Feli! ¡¡Vaya, P allá, P allá! ¡Vaya! ¡¡Vaya! ¡¡Vaya! ¡Vaya! 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 Vaya, 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 vaya... ¡Vaya la canción! ¡Vaya! la canción, vamos, vamos, todo el mundo. Démosle un fuerte aplauso a Bonnie Lovie, el gallito. Bueno, este es el único momento que van a estar juntos los inseparables e insuperables. Vaya, por favor, a su esquina. Vaya, retador, vaya tranquilo allá, inseparable. Estoy mirando que todas las luces, que todo esté... Ah, vaya, 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 vaya. Alessandra. Poder del amor. Ya venimos a Catarro. ¿Qué te hace el gallito? ¿Qué te hace el gallito? Contalla, pues, la música del Bonnie. Bueno, hablando de gallito, hace rato mostrábamos la causa del equipo de los inseparables. Ahora vamos a ver cuál es la causa de los inseparables. También tiene que ver con las mascotas que necesitan nuestra ayuda. Un refugio de animales, Los Angelitos, de Edgar Bolina. Hola, soy Trípode. Hoy vengo a contarte mi historia de vida. Una noche fría y oscura andaba por las calles de la ciudad en busca de comida. Al pasar por una avenida, vi de lejos una luz muy brillante que se acercaba demasiado rápido hacia mí. No me dio tiempo de esquivarlo y pasó lo que nadie hubiese querido que pase. Un vehículo me atropelló, dejándome tirado y con una de mis patitas quebradas. Muchas personas vieron mi situación y nadie me ayudaba. Hasta que vi correr hacia mí a una persona que se convertiría en mi héroe. Él salvó mi vida. Me curó y me protegió. Al final terminó llevándome a un lugar maravilloso, donde tengo techo, comida, atención y sobre todo, mucho amor. Hoy quiero que conozcas quién es mi papá humano. Soy Edgar Ortega, fundador del Refugio Angelitos de Edgar. A lo largo de siete años ya vamos cuidando a muchos animalitos. Hemos rescatado perritos de las calles y hemos entregado en adopción. Actualmente hay 180 animalitos que viven en el refugio. Hay gatitos también. Este lugar nos prestaron para salvarnos de una emergencia que nos estaban desalojando. Mientras podamos conseguir un terreno propio. Sinceramente, a mí no me gustaría que exista un refugio, porque me gustaría que los animales estén en casa con sus dueños. Mientras más recorremos calles, siempre hay más perros. La gente nos llama como 100 personas al día. Si puedes ayudar a este, al otro. Casos extremecedoras. El amor de ellos es para siempre, no es por un minuto. Entonces, ellos son nobles y duele mucho que la gente sea así. Y la lucha está en que eso se acabe. Esta noche llega un gran equipo. Y juntos responderán una a una las preguntas para lograr ganar el premio. Ahí está la causa. Ahí está el destino de los 3.000 o 20.000 bolivianos que puedan ganar los inseparables. Démosle un fuerte aplauso para Edgar Ortega y los angelitos de Edgar. Ahí está el teléfono, muchachos, para que ustedes puedan ayudar desde cualquier parte del país. Ahora es muy fácil. Con la tecnología pueden donar desde cualquier departamento en otro país. Así que háganlo, porque Edgar Ortega está salvando a muchos perritos. Rónico, ¿lo tendrías en tu casa a trípode? En realidad, este grupo ya se tiene que llamar todo por trípode. Exactamente. Todos somos trípode. Me parece un poco cruel el nombre que le has puesto al perrito. Unido por trípode. No merita, pero sí merita que hoy ganemos o perdamos, como decía Grisel, más allá de la rivalidad, entre comillas, que hay o divertirnos un poquito. Creo que el fin de este programa, decimos, de 100 bolivianos dicen famosos, es eso, ayudar a los que lo necesitan. Y el hogar y Edgar, como lo vieron, hasta llora cuando habla, porque dice, no me gustaría que hayan refugios teniendo uno él. Entonces yo quiero pedirle un fuerte aplauso a Edgar y usted si puede ayudar. Ahí están los números para que nos ayude a que los animalitos tengan un buen hogar hasta que tengan un buen dueño. Yo no quiero hurgar en el pasado, digamos, pero tengo que hacerle la pregunta. O sea, vienen los dos a huar por macota. Así vamos a empezar. Entrada, ya estaba demorando ya. Estaba demorando, ¿no? Estaba demorando. Ya que lo podemos unir con Grisel y también hablar de tu último hijo, por ejemplo. Mirá, a ver. Yo le sé varias cosas a Pablo. Insuperable, inseparable, muy parecidos los nombres. Vienen por causas parecidas. Pregunto, cuando estábamos juntos, ¿nunca tuvieron un perrito en común? A mí me impusieron dos. 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 ¿Qué eran los cocker? ¿Los qué eran? Ah, ¿no te acordás? No, no he acordado. ¿Qué eran, Grisel? ¿Qué eran, perdón? Una salchicha y un yorsal. ¡Ay, de cada quien se rehusara con otro! ¡Ese era el cocker! ¡No se puede creer! ¿Todo a quien tiene lo que le hace falta? ¡No me acuerdo! Bueno, señores, ya. Un perrito cocker hacía falta. Me hizo heredar lo que le regaló el otro, por lo que me estoy enterando, digamos. ¡Ah, sí, sí, sí! Y vos lo sobamos, salchichas. Y yo le digo, mira vos. Hay que comprar el alimento. Se había olvidado. Los que llegaron de Brasil. Bueno, bueno, bueno. Déjelo esto para más adelante. Señoras, señores. Momento de jugar con los capitanes. Momento de Grisel. Momento de Ronico. Momento de... ¡La ronda simple! ¡Muchas suerte, Grisel! ¡Muchas suerte! ¡Qué lindo de enterarme de lo que me acabo de enterar! No, mucha suerte. Realmente el que gane, lo bueno es que va para los animalitos, así que feliz. Sí, pero no va a cambiar lo que me acabo de enterar. Ok, ok. Vamos, vamos, Pablito. Superalo. Por eso te pones que... Por eso te haces decir. Como verás, hay cosas que no supero. Te haces decir, ve. Bueno, ya saben cómo funciona la cuestión esta. Yo voy a hacer una pregunta y quien sepa la respuesta, presiona el pulsador. Ok, hay siete respuestas populares. Ok, aquí es lo más popular que hayan respondido los bolivianos de acuerdo a esta pregunta. Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, ustedes saben cómo es la semana, ¿no? Vamos arrancando de a poquito. Los lunes es como cuando... Como albañil. Es más difícil. Es medio que uno no quiere ni aletear. Es verdad. El martes de a poquito ya uno va dando sus primeros pasitos, va marcando tarjeta en horario, todas esas cuestiones. Miércoles uno va ya con la energía a full y ya el jueves es como que alguna chispa se enciende, ¿no, viernes chico? Te lo ha sacado de la canción de Nubelujo. La pregunta es... Le preguntamos y le pedimos a 100 bolivianos que completen la frase. Los viernes me gustan para... Bailar. Juanito contesta. Bailar. Los viernes me gustan para bailar. Siete respuestas populares. Veamos si bailar está en el panel. La más popular. Vamos con los inseparables. Grisel, podés ir a tu lugar. Podés ir a tu lugar, Grisel. ¿Qué iba a decir? Bueno. Muy bien, Ronico, muy bien. Gracias, Pablito, vos también. Los viernes me gustan para bailar. La respuesta más popular. Quedan seis respuestas más, Carla. Le preguntamos a 100 bolivianos para que completen la frase. Los viernes me gustan para... De soltero. Hacer viernes de soltero. Viernes de soltero. Bien. Bien. Me parece que es una buena... ¿Sos de hacer viernes de soltero, Carla? Claro. Pero vos de lunes a viernes, de lunes a domingo, porque sos soltera. De lunes a domingo. ¿Estás soltera? Esa es la pregunta. Nunca. ¿Estás soltera este viernes que viene? Los viernes sí. Ah, bien. Viernes de soltero. La respuesta, viernes de soltero. ¿Está o no está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Ya vamos, 32 puntos. Bien. Bonnie Lobby. Dígame, señor. Los viernes me gustan para... Viajar. Viajar. Buena. Agarra la pilcha. Paseado. Muchacho. Y este para de viaje. Claro. Para de viaje. Viajar. Está entre las respuestas más populares de los 100 bolivianos. Ay, 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 ay. Aquí la gente no sale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Primer strike para el equipo de los inseparables. Raro. Y yo hubiese dicho Viajar también. Vamos a ver Chitoca. Dígame, licenciado. Chitoca. No me vaya a decir de su trabajo. Piensen los bolivianos. No me vaya a decir melear. No me vaya a decir de eso, por favor. No sea, pues, opa. ¿Está bien? ¿Cómo responderían los bolivianos? Chitoca. ¿Cómo responderían los 100 bolivianos? Chitoca. Los viernes me gustan para... Salir con mis amigas y ver a mi ganado. Espérame, yo no sé... Yo no sé si estaría hasta con mi... Salir con mis amigas. Perfecto. Ya si ella va a haber ganado el propio o el de ajeno... Pregúntale a la joven, güey. Tienen que... A ver. Voy a hacer una recomendación. Nada más. Chitoca y al equipo de los inseparables. Tienen que dar una respuesta. En este caso vamos a tomar en cuenta para salir con mis amigas. Bueno. Veamos. Si la respuesta. Los viernes me gustan para salir con mis amigas. Está entre la respuesta popular de los bolivianos. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perdito! ¡Vamos ahí! Es que está bien bolivianas, dicen. Salir, salir a pasear, salir a comerse el ganado. Está bien. Perfecto. Ronico, los viernes me gustan para... Churrasco o parrillada. Churrasco o parrillada. Está bueno. En realidad yo... Sí, churrasco, muy bien. Yo diría cualquier día es bueno para un churrasco. Está bueno, está bueno. Pero los viernes, viste que... Bien, bien. Se pone bonito los viernes. Churrasco o parrillada. A ver. No te la puedo creer. Se prepara el equipo de los insuperables para robar los puntos. Se reúnen, se preparan, se ponen de acuerdo. Ahí está. Ahí. Los viernes. Carla Ortiz. No, momentita. Vamos Carla, concentrarte. Los viernes me gustan para... Cinco. Cuatro. Ya está. Oye, dos segundos. Trece strikes. No, no, es bueno. Gracias. Alexandra, Alan, Caterina y Grisel pueden robar los 53 puntos. Arranco por Alexandra. Dale una opción para Grisel que como capitana será la encargada de dar la respuesta oficial. La que vamos a ver si está o no está en el panel. Alexandra, los viernes me gustan para... Beber. Beber. Alcohol. Muy bien. Ay, aclarar pues. Con beber estábamos ya, perfecto. Alan Vera, los viernes me gustan para... Ver películas. Ver películas. Ir al cine. Muy bien. Caterine, los viernes me gustan para... Descansar. Descansar. Más flojetona la vida, Caterine. Está bien. Por ahora. Vale. Sirve. Grisel. Los viernes. Me gustan para... Beber. Beber. Los bolivianos, ¿no? Los bolivianos dicen. Los bolivianos son chupantes. Los viernes me gustan para... Beber. Veamos. Vamos. Vamos. Los puntos son para los inseparables. Oye. Lo que pasa es que nosotros luchamos ganó a ver uno. Este es el problema. Pero, pero, ¿dónde fueron? ¿Al kinder fueron a preguntar? Al Londres fueron. ¿Cuáles eran esas siete? Rezar. Vamos a ver. La respuesta número siete. Era la célula. Era la piscina. Ver películas. Alan tenía la chance. Tenía la respuesta Alan. Pero no confió tu capitana en vos. No confío. No confío en los hombres, no. Lo merecemos. A ver la respuesta número seis. Es tu culpa, Ronito. Es culpa. Estar en familia. Vamos con la respuesta número cuatro. Los viernes me gustan para... Dormir. Es correcto. Oye, espera. Ese es el domingo. La número tres. La última. La que nos queda por descubrir. Los viernes me gustan para... Nos vamos a reivindicar. No hay problema. No hay problema. Vamos. Vamos, chicos. No hay problema. No hay problema. Vamos, chicos. Continuamos ahora con noticias agradables para el país. Así es, sí, sí. No todo es malo. Hay que decirlo que tenemos noticias espectaculares. Y me refiero porque llega una franquicia extraordinaria al país en tema de entretenimiento. Estamos hablando de este programa que es un éxito en todo el continente. Vamos a ver lo que se está preparando en la Red 1 para el gran estreno de 100 Bolivianos Dicen con Ronico Cuellar. 100 Bolivianos Dicen. Famosos. Domingo, 20, 50 horas. Este domingo, imperdible. Ahí sí, con la conducción de Ronico Cuellar. ¿Cómo salió esta idea? Porque yo no lo he visto esto nunca. Que el conductor vaya a participar y venga a conducir otro prestado. Pero usted no es prestado. No, no, no. Pero a ver, la verdad. Pero a ver, la verdad. Pero a ver, la verdad. Usted repita. Yo soy de aquí. Porque usted trabajó aquí en la Red 1. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Hace harto. Y saldaron bien. Me da hasta vergüenza decir hace cuánto. Hace cuánto. No, hace mucho. ¿Cuántos hijos tenías en esa época? Mucho. ¿Cuántos hijos tenés hoy? Harto también. No, pero suena raro. Hace cuatro hijos no venía a la Red 1. Hace cuatro hijos que no venía a la Red 1. La Red 1, quiero que sepas que es tu casa. O sea, cuando propusimos, porque lo hicimos entre toda la producción, ¿quién puede conducir para que vengan nuestros amigos, además, famosos y respetables como son? Gracias, mi hermano. El gran Pablo Fernández. Y gracias por aceptar. Gracias. Gracias a vos. Yo sé que llamaron a otro y no podía, pero está bien. ¡Mentira! Continuamos contigo, Pablo Fernández. Estás cobrando también. ¿Ah? ¿Cómo? Pero decir lo que estás cobrando también. Estás cobrando, es verdad que estás cobrando. Bueno, muchachos, estamos listos para la siguiente ronda. Carla, Caterine, jugamos Ronda Simple. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicas, fuerza, fuerza! Bueno. Bueno, necesito inspiración. Mucha suerte porque ahora ganamos nosotros. ¡Epa! ¡A vos, a vos! ¡Suerte a vos! Caterine, vos como chef, ¿qué plato le prepararías a Carla Ortiz? Le prepararía un fricassé. ¿Fricassé? ¿Te gusta el fricassé? Me encanta. ¿Sí? Ay, soy cochabambina, me gusta todo. O sea, ¿qué hacer? Todo lo que se coma. ¿Hacer todo, digamos? Hacer todo. Perfecto. Para una noche en casa, de descanso, como le gusta a Caterine, ¿qué película le recomendaría? Creo que le recomendaría el atraco. ¿El atraco? ¿La viste el atraco? No. La recomiendo también, es buena. Sí, es buena. Porque tiene un poco de acción. Porque es de un atraco. Porque es de un atraco. Oye, Carla, ¿es verdad que vos rechazaste propuestas de Playboy? Pero, ¿por qué miras allá? ¿Por qué miras allá? Quería ver quién ha soplado eso. Bueno. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí. Tenía 18 años y para mí era perder mi apellido. Y de todas formas, Playboy para mí en ese tiempo consideraba como una revista de, no sé, pornográfica. No una. ¿Hoy no la consideras esa? O sea, ¿hoy lo harías si te llaman, por ejemplo? Bueno, a ver. Está considerada como una revista exótica y la más deseada por toda la vida ha sido de cualquier artista. Yo no lo pensaba así. Hoy lo pensaría. En ese momento no lo pensaba. Oye, no, lo que se va a recaudar es para las patitas. Es para que el empresario sepa y esa plata, que se vaya a las patitas. Chistoga, vos tenés un dato exclusivo. Sí, yo lo tengo. Estuve investigando la trayectoria de mi hermana querida Carla Ortiz. Lo que acaba de decir es cierto porque a los 18 ella era virgin. ¿Y eso qué tiene que ver con Playboy Pro? No dijiste, pues, que yo tenía un dato. Ese es el dato que tengo. No era ese el que yo tenía. A los 18. Pues, y qué viejísima. Así me parece allá. Vámonos. Ya, basta. Chica, ustedes saben cómo funciona esto. Yo les voy a hacer una pregunta. Hay siete respuestas populares. Atención porque esto tiene que ver mucho con ustedes, con las mujeres. ¿Ok? A las mujeres se las enamora con detalles. ¿No? Acá yo pensé, ¿qué detalles? Con algún que otro piropo. ¿Sí? Pero cuidado porque si cometés un paso en falso podés quedar para siempre en la friendzone. ¿No es verdad? O peor todavía, ir directo a la zona de vetados. Le preguntamos a 100 bolivianos, ¿qué cosas que hacen los hombres las mujeres ven repulsivo? ¿El erupto? ¿El erupto? ¿Y las mujeres no hacen eso? No. Ah, ya, ya. Así como las mujeres tampoco van a la zona. No, no, está bien, está bien. No la conocen a Chitoca, por eso. No, no la conocen a Chitoca. Másate uno. Bueno. Ahí va. La vez de ahí. Mentira, yo no. Vamos a ver si la respuesta está entre las siete respuestas más populares. Sí, señor. Caterine, te felicito, pero Carla, no pueden reunirse todavía. No es la respuesta más popular. Si Carla responde una de las tres que está por encima de la que respondió Caterine, vamos a jugar con los inseparables, ¿ok? Mencionar algo que los hombres hacen y las mujeres se encuentran repulsivo. Ser infieles, señores. Infidelidad. Infidelidad. Oye, y los hombres nomás, ¿no? No, porque todos son infieles, pero nosotros lo odiamos. Ah, usted lo halla repulsivo, está bien. Bueno, vamos a ver si la respuesta está entre las tres más populares. Infieles o infidelidad. Jugamos con los insuperables. No se te ocurre algo. Pero que haces tu novio que te moleste. Caterine, muy bien. Ahora el turno será de Alan. Ay, no. Pensé que iba del principio otra vez. ¿A vos querías zafar en esta? Sí. Pero no sabés, ¿no hiciste algo alguna vez que encuentren repulsivo? Seguro que sí. Oh, por Dios. ¿Cómo te va con las mujeres, Alan? Bien. ¿O estás en la friend zone hace tiempo? No, 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 bien. Hasta que termino y se van al psicólogo, ¿no? ¿Estás soltero ahora? ¿Estás en pareja? No, no, estoy con novia. Estoy con novia. ¿Estás con novia? ¿Hace cuánto tiempo? Tres años. ¿Tres años? ¿Novio nomás? Sí. ¿Y por qué nomás? No hay platita para mí. ¿Querías aprovechar el espacio para pedir aumento o algo así? O un auspicio, si se puede. Alguna iglesia voluntaria, un salón. Pony, por favor, cantá en mi boda. Tres canciones. Tres canciones te ofreció. Tres canciones. Pablo, la ciudad, porque la plata va a querer para la boda y ya no para los perros. Tenés toda la razón. Ahí no, eso sí que no. Si fuera para la gente, ya, me la puedo quedar. Pero para perros, no. Sí, sí. ¿Sos amante de la boda? Durísimo. Durísimo. ¿Y pensás así algún día formar una familia, casarte, perrito aquí, loro allá, todo así o no? Hijos no quiero tener. No. Pero si hay edad, o sea, lo que pasa que, a ver, siéntense. El matrimonio para mí es un compromiso social, ¿no? Para mí sería como que agarro a mi novia, con esa plata de la boda nos vamos por un viaje donde sea, para pasarla bien, estar juntos, y no para hacer una fiesta que ni ella ni yo vamos a disfrutar, esperando que los invitados la disfruten. Así que para mí, pero si ella quiere, vamos al bono. Eso, eso podría ser algo que las mujeres encuentren repulsivo, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Vamos a preguntarle a Alan, ¿cuál es la respuesta a cosas que hacen los hombres y las mujeres encuentran repulsivo, Alan? Tirarse pedos. Te digo que este es el programa más ordinario. Es más, ahí va uno. Ya hablamos de virilidad, ya es telelutrado en el sable uno, en los pedos, no, ya te digo, completo el cartón del bingo. Vamos a ver si está la respuesta. Ya la dijo Alan, veamos si está. Primera escaseada, hermano. Qué raro, nos encanta que se te hagan, pero es que raro que no estés. Vos no te hagas, Grisel, que vos un día me dijiste, jalame el dedo, y yo no la sabía esa. Ya sabes qué raro que le estoy diciendo. Yo no la sabía esa, yo recién llegué a un delberto. Ya superalo, ya. Aleksandra, hace rato, diste la respuesta, Grisel te hizo caso, tenés influencia sobre la capitana, pero tu respuesta no estaba. Ahora tenés que acertar. Aleksandra, cosas que hacen los hombres que las mujeres se encuentran repulsivo. No bañarse. No bañarse. Oye, los hombres somos unos puercos, ¿no? Le habrá tocado, pero no nos representa eso. Les cuesta un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si no está ya es cuestionable esto, ¿eh? No bañarse. Está no bañarse en el panel, a ver. Si no está, nos vamos ya. Grisel. Grisel, sos la capitana. ¿Qué cosas hacen los hombres que las mujeres encuentran repulsivo? A sus miradas de estos, a ver. Me pone nerviosa. Pensá como los 100 bolivianos que fueron encuestados. Mal aliento. Mal aliento. Uy, sí, ese está terrible. Sí, está, te digo. La respuesta de Grisel, las mujeres encuentran repulsivo. El mal aliento en los hombres. ¿Está la respuesta? Es la dos a la uno, es la dos a la una. A ver, insuperable. Hasta ahora tienen 21 puntos, pero claro, no son suyos. Hay que mantenerlos, hay que seguir sumando. Por eso, Caterina, es importante tu respuesta. ¿Qué cosas hacen los hombres que las mujeres encuentran repulsivo? Que no levanten la tapa del baño cuando van a hacer... Buena, esa es buena. Vamos a ver si está la respuesta. ¡Gracias! ¡Delito, gracias! Inseparables, ya se reunieron, ya conversaron. Y ahora Ronico será el encargado de dar la respuesta, pero sus compañeros inseparables de la vida van a darle opciones. Chitoca, ¿qué encuentran repulsivo en los hombres las mujeres? Que le huelan las patas. Mal olor en los pies. Saludo a mi ex. ¡Que patenga! Oye, sí. ¡Que patenga! ¡Dios mío! Bueno. Pony Lobby. Sacarse la chima. Puta, que sos elegante, viejo. Elegante que lo que es. Está buena esa, está buena. Más ordinario que diente de madera. La verdad, te pasa. Pero puede ser. Sobre todo si es de eso. ¡Imaginate! ¡Imaginate! ¡Oye! Como derrocando foco. Se sacaba. Se operó la de vida a este hombre. ¡Imaginate! Y no pegó alicante. No, no, no. ¿Por qué te operabas a este Pablo? Es que era como derrocando foco que me pegaba la chima. Así es. ¿Qué programón? Carlos Ortiz. ¿Qué cosas hacen los hombres que las mujeres encuentran repulsivo? Rascarse. Sí. ¿Los testículos? La boliviana. ¡No te puedo creer! No podés decir rascarse los testículos. A ver. ¿Qué dirían si toca? Rascarse los Bowen. ¿Los Bowen? Es mejor. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor. Es natural. ¿No te digo qué programón, Ronico? Hoy, lunes. Cualquier sinónimo de rascarse ahí. Ok. Ronico. La respuesta. Las mujeres encuentran repulsivo algo en los hombres. ¿Qué? Me voy a quedar con mi amiga Carlita. La rascada de testículos Bowen o Olaina. Como ustedes quieran llamarlo. Me quedo con esa. El rascarrasca. El rascarrasca. Descartó el olor en los pies. Descartó la sacada de los focos aquí de Ronico. Te parece que la rascarrasca nos representa mucho. No te hagas, Pablo. Vamos a ver si la respuesta está rascarse los testículos. A ver, a ver, a ver. Vamos, muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Señoras, señores, 21 puntos más para los inseparables. Están por ahora con 74 puntos y los insuperables sin sumar. Vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas, porque la verdad nos tienen confundido, ¿no? Vamos a ver. La respuesta número 6 era... ¡Pumar! ¡No, qué bien! Bueno. ¿No te molesta, Chitoca? No. ¿No? No le molesta, Chitoca. El olor en los pies es peor. ¡Qué patenga! No me acuerdo. La respuesta número 5. Orinar en la calle. De una vez alcancé hasta las primeras cuatro letras de mi apellido, más el nombre. ¡Es espectacular! ¡Qué me gigante! Vamos a ver la respuesta número 2. Beber o embriagarse. Vamos a ver cuál es la respuesta más popular de 100 bolivianos. Es... ¡Hurgarse o la nariz! ¡Bony Lobby! ¡Era la marcha! ¡Experto! Es verdad. La próxima, por favor. ¡Bony Rey! Vamos a repasar cómo está el puntaje, muchachos. Acompáñenme aquí. ¡El puntaje! ¡74 para los inseparables! ¡154 para los insuperables! ¡Pero atención! ¡Vamos, Chitoca! ¡Atención porque todo puede cambiar! ¡Le toca a Alexandra y a Chitoca! ¡Y con ellas estamos listos para Ronda que triplica! ¡Vamos, Chitoca! ¡Vamos, Chitoca! Bueno, chicas. Espero que estén preparadas. Espero que estén listas. Cuatro respuestas populares. ¿Ok? Menos respuestas que en las rondas pasadas. Solamente cuatro. ¿Ok? ¡Buenazo! Existen vehículos que ya vienen con ellos. ¡Uy! ¿Ok? Algunos, probablemente la mayoría, no vengan con ellos. Y los propietarios de los vehículos, hacemos de todo para que los tengan. Están mirando con cara y como que... ¿De qué está hablando hoy? ¿No ves? Hoy sí, a UTS me ponen. Llevarlos o tenerlos puede implicar cierto tipo de multa. Así que les pregunto y les aclaro para que dejen de pensar qué puede ser lo que está diciendo. Vamos directo. ¿Por qué razón harías poner vidrios polarizados a tu auto? Porque tengo algún problema de salud, alergia en la piel, en los ojos o algo y soy intolerante a la luz solar. Perfecto. Poquito larga la respuesta por un tema de salud para protegerse del sol. Veamos si está la respuesta. La respuesta más popular. Jugamos con los insuperables. Muy bien, Alexandra. Bien, Alexandra. Ronda que triplica. Vamos. Grisel Quiroga. No. Tranquila. ¿Por qué razón harías poner vidrios polarizados a tu auto? Para hacer cositas y no me reconozcan. Para hacer cositas. Para hacer cochinadas. Y que no la reconozcan. A ver, la respuesta está... ¡Sí, señor! Privacidad e intimidad. Mirá vos. Mirá vos. Y de ahí están diciendo que los hombres hacen cosas revulsivas. No, nosotras son infieles. ¿Por qué razón harías poner vidrios zaibanizados? Para que no te roben las radios y dejas tu mochila, tu cartera. Buena, por seguridad. Eso debes decir yo. Para que no te roben. Quedaba más elegante. Quedaba más elegante. Más señorita. Más señorita. Pero ahora tu hijo está viendo y duele. Todo está bien. Aquí con los bolivianos. Caterine. La respuesta, Caterine, por seguridad o para que no la roben. ¿Está? Por favor. ¡Esto! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos queda una respuesta. Señora, está bien. Está bien. Se emocionó. Alan, es tu turno. ¿Por qué razón harías poner vidrios polarizados en tu auto? Tres segundos, Alan. Para ser infiel. Para ser infiel. A ver. Es lo mismo que yo estoy ahí. ¡Vamos! Silencio, Alan. Silencio, Caterine. Grisel. No la dejas pensar mucho más. El turno ahora es de Alexandra. Alexandra. Ya. ¿Por qué razón harías colocar vidrios polarizados en tu auto? Para tunear lo que se vea más bonito, que vaya con el modelo, no sé. Muy bien, para tunear por pinta. Por pinta. Sí, sí, yo creo que sí. Ay, por favor. Me van a romper en vano. Oye, mira, ya bailan, pero no sabemos si está buena. Esto lo hacemos para divertirlo. Lo hacen para divertirlo. Estamos felices. La respuesta es para tunearlo por pinta, por estética, porque le dio la gana para que se vea mejor. Veamos si la respuesta está. ¡Respuesta correcta! ¡Vamos, mucha linda! ¡Lucha colectiva! Señoras, señores, los insuperables ya ganaron 3.000 bolivianos. Yo les tengo que agradecer a los inseparables. Un fuerte aplauso para el equipo de Ronico, Carla, Bonnie y Chitoca. Esperame, Pablito. Quiero agradecerles yo. Yo también estoy rodeado de mis mejores amigos acá. Gracias por venir. En realidad yo vine a besarme con el Bonnie. Quedó claro, quedó claro. Pero también queremos anunciar que queremos pedirle a la gente que pueda donar a nuestro hogar también para que los perritos sean los beneficiados. Gracias, Carlita. Bonnie, mi hermano. Mil gracias, Chitoquita. Gracias. Un aplauso para estos grandes que vinieron a acompañarme hoy. Estamos listos para este 100 bolivianos dicen... ¡Famosos! Y en este 100 bolivianos, dicen famosos, los insuperables ya ganaron 3.000 bolivianos. Y ahora vamos a jugar por 20.000 bolivianos. Grisel, capitana del equipo de los insuperables, pregunto. ¿Quiénes van a jugar dos representantes del equipo para ganar los 20.000 bolivianos? Cate y Alexandra. Caterine y Alexandra, bien, Alan. Buena, buena, loco. Es que es colla. Caterine y Alexandra, ¿quién va primero, Grisel? Alexandra. ¡Dinero rápido! Vamos con Alexandra, entonces. Venga por acá, Alexandra. Sí, señora. Pase, Caterine, por favor. Claro que sí. Caterine se va a ir a una cabina donde va a estar aislada del sonido. Bueno, Alexandra, ¿cómo te llevas vos con las mascotas, los perritos, los gastitos? Muy bien, de hecho me encantan. Tengo seis perritos en casa. ¿Seis? Seis, de cuatro patas de dos, ya no hay ninguno aún, así que. ¿Ningún trípode? No, no, no me ha tocado eso. Perfecto. Bueno, entonces, para vos es especial jugar hoy para tratar de recaudar para una manita y una patita. Claro que sí, justo en Camerín nos estábamos hablando con los chicos. Y con esa canción nos ponemos y creo que la de esta lo hago para divertirme, fue como entramos, pero la causa es tan noble que también estamos todos entusiasmados con poder aportar a la fundación. Alexandra, vamos a jugar por 20.000 bolivianos. Ya tienen asegurados 3.000, pero vamos por los 20. Vamos, vamos. Yo voy a hacer cinco preguntas, tenés 20 segundos para responderlas. Ok. Ok, podés decir paso y después si sobra tiempo te vuelvo a hacer la pregunta. Ok. Alan y Grisel, silencio absoluto, por favor. Caterina está en el cuarto hermético, mira dónde está, no te puede escuchar. Le pusimos música de Bonnie Lobby para que no te escuche y no se entere de absolutamente nada. Ok, estamos listos. Arranco con los 20 segundos. Alexandra, ¿qué flor elegirías para un ramo de boda? Rosas. Si las nubes tuvieran un sabor, ¿cuál sería? Caramelo. Sin decir marca, producto que compras en tubo. ¿En tubo? Sí, podés decir paso. Jabón, no sé. Jabón, listo. ¿Qué guardás en un recipiente de vidrio? Refrescos. Mencioná algo que sea esférico. Paso. Mencioná algo que sea esférico. ¡Una pelota de fútbol! ¡Alestandra! ¡Era la más fácil, Alisandra! ¡Ay, me discusé! Te quedaste con el tubo. Sí, tubo. Hay formas geodemétricas y ya. ¡Ay, bueno! Vamos a ver cuáles fueron tus resultados. Ya. Bueno, Alexandra, vamos a ver qué tal estuvieron tus respuestas y con cuántos bolivianos lograste coincidir. Te pregunté, ¿qué flor elegirías para un ramo de boda? Dijiste rosas. La respuesta la dijeron ¿cuántos bolivianos? A ver. ¡20! ¡Fuerte el aplauso! Te recuerdo que tus respuestas y las de Caterine tienen que sumar 200 puntos. Así que vamos bien. Tenés 20. Faltan 180. Si las nubes tuviesen un sabor, ¿cuál sería? ¿Cuántos bolivianos dijeron como Alexandra, caramelo? ¡26 respuestas correctas! ¡Bien, Alexandra! ¡Bien, bien! Faltan 154 puntos. Alexandra, sin decir marca, producto que compras en tubo. Vos respondiste jabón. Ah, sí. ¿Me daba un tubito de jabón? No, el perfume era... Veamos. ¿Cuántos bolivianos dijeron jabón? ¡Jabón! Cero. Tranquila, quedan mucho todavía, muchas respuestas. Falta Caterine. ¿Qué guardás en un recipiente de vidrio? Alexandra dijo refresco. La respuesta la dijeron ¿cuántos bolivianos? ¡No! ¿Para qué me mandan? Y en la última, dijimos mencionar algo que decía esférico. Balón. Ahí te bloqueaste, hubieses dicho pelota. Vamos a ver si Caterine después responde. Acá no hay respuesta. Cero puntos. Por ahora, vas 46 puntos. Alexandra, podés ir con tu equipo. Gracias. Muy bien, aplauso para Alexandra. Alexandra, aplauso para Los Insuperables. Muy bien, señoras y señores. Alexandra ya jugó. Logró 46 puntos. 154 necesitamos de parte de Caterine. Le damos un fuerte aplauso a Caterine de Los Insuperables. Caterine, muy bien. Venga por acá. ¿Qué tal estaba la musiquita? ¿Bien? Te aturro el cerebro. Esperamos, me lo va a hacer quedar... ¿Música de quién te pusieron? No sé, era rock. Ah, ya, no era el bono. Está bien. Es que yo dije que era el bono y lo vi y después te voy a decir te aturro el cerebro y me lo voy a hacer quedar mal a mi rigobo. Bueno, 25 segundos para 5 respuestas, ¿ok? Yo te voy a dar... Te voy a hacer una pregunta. Responde. Si no sabes, podés decir paso y si queda tiempo después te hago la misma pregunta al final. ¿Ok? Caterine, si repetís la respuesta que dijo Alexandra, va a sonar esto. Y ahí intentás otra respuesta. ¿Ok? Lo más rápido posible. Ya. ¿Lo tenés claro? No, pero vamos. Bueno. Yo tampoco. Arrancamos, Alexandra. Para sumar... Perdón, Caterine. Por 20.000 bolivianos, ¿qué flor elegirías para un ramo de boda? Girasol. Si las nubes tuvieran un sabor, ¿cuál sería? Dulce. Otra. Frutilla. Sin decir marca, producto que compras en tubo. En tubo. Paso. ¿Qué guardas en un recipiente de vidrio? Comida. Menciona algo que sea esférico. La tierra. Sin decir marca, producto que compras en tubo. En tubo. No sé. Ah, tiempo. Le damos un aplauso a Caterine, por favor. Caterine, vamos a ver cómo nos fue. Vení. Ay, ay, ay. Crucemos los dedos, Caterine. Vení aquí a mi ladito. Bueno, vamos a ver si los insuperables pueden sumar esos 20.000 bolivianos para el refugio. Caterine, ¿qué flor elegirías para un ramo de boda? Dijiste girasol. Vamos a ver cuántos bolivianos coincidieron con Caterine. La respuesta de los bolivianos. Cinco respuestas correctas. Fuerte el aplauso. Vamos, vamos, vamos. Fue la séptima respuesta más popular. La primera había sido rosas, que había respondido ya Alessandra. La segunda más popular fue orquídeas, ¿ok? Era por ahí, orquídeas. Pero vamos bien, tenemos 51 puntos. Nos faltan 149. Si las nubes tuvieran un sabor, ¿cuál sería? Dijiste frutilla. Frutilla. Vamos a ver qué dijeron los bolivianos. ¿Alguien coincidió con frutilla? 21 respuestas correctas. ¡Aplausos! La segunda respuesta más popular, la primera, había sido caramelo, que también ya la tenía, la dijo Alessandra. Así que vamos bien. Vamos bien. 72 puntos. Vamos con la siguiente. Sin decir marca. Producto que compras en tubo. Y acá... Nada. No respondiste nada, ¿no? Cero. Nos faltan 128. La más popular, ¿sabes cuál era? ¿Cuál? Pasta dental o dentrífico. Y la segunda más popular, escuchen esta que está buena y ahora van a decir, ah, papas fritas. Sí. Claro. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué guardás en un recipiente de vidrio? Tu respuesta fue comida. Veamos cuántos bolivianos coincidieron con Caterine. Bien. Aplausos para la respuesta, Caterine. La tercera respuesta más popular, Caterine. La segunda había sido condimentos. Y la más popular de todas, azúcar. ¡Bien! Recipiente de vidrio, la gente guarda azúcar. Vamos con la última pregunta. Me menciona algo que sea esférico. Vos dijiste la Tierra, el planeta. 121 puntos. Está grave, ¿no? La respuesta Tierra. ¿Coincidió con los bolivianos? 30 fue la segunda respuesta más popular. Te faltaron 91 puntos. La más popular ahí era la que se le ocurrió a Alexandra dos segundos después del tiempo. Pelota de fútbol. Démosle un aplauso a Caterine y a los insuperables. Venga, chicos, no. Venga, venga, acá los ganadores. Vengan, por favor, acá. Los ganadores vengan aquí. Y vengan acá los inseparables, por favor. Venga, acompáñenme. Porque juntos quiero que nos despidamos. Una mano y una patita. El refugio de mascotas de Cochabamba. ¡Se ha ganado 3.000 bolivianos! ¡Bravo! ¡Qué chico! Muy bien. Quiero agradecerle a mi hermano querido, a Pablo Fernández, por este honor. Que poder conducir la tele es lo tuyo. Y antes de despedir el programa, necesitamos agradecer a Trabelero, agencia Trabelero, porque podés experimentar unas vacaciones de lujo en el Hard Rock Hotel Los Cabos. Asómbrate en un resort, todo incluido, de otro nivel, con el mejor diseño y habitaciones de lujo, gastronomía, un espectáculo y toda la diversión que necesitas en un escenario inigualable. Al mejor estilo de una estrella del rock, llega este paraíso solo con Viajes Trabeleros. Seguilos en las redes sociales, también en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y síguelos en las redes sociales como Viajes Trabeleros. ¿Querés vivir una experiencia única? Viajes Trabeleros, viajes hechos a tu medida. Volvemos contigo, Pablo Fernández. Y le agradecemos a Trabeleros, porque le va a pagar el cambio de pasaje a Carla, porque perdió el vuelo. Tiene que volar ahorita. Pensó que el estudio era al lado del aeropuerto. ¿Qué pensó? Es lejito, pues. Bueno, Bonnie, gracias de verdad para venir. Chitoca, gracias por venir. Gracias, Carla. Gracias, Fablito. Gracias a ustedes, muchachos. Muchas gracias. Ronico, gracias. Ronico, suerte. Gracias por la experiencia. En Cien Boliviano dicen, ya viene, que no me pierda. Ya viene la programación de la Red 1. Bueno, quédense aquí en esta pantalla. Esto ha sido Cien Bolivianos dicen, ¡famosos! Chau, chau, gracias.